espectacular, seguimos, dos, tres ahora, bien, seguimos ahí, ajá, vamos ahí, dos, tres, ahora, eso, acércate más, bien, seguimos, perfecto, dos, tres, ahora ahí, Bueno, había el deseo desde el principio de hacer una película que sea enormemente superior a la primera parte, entonces efectivamente hicimos un trabajo de más o menos de dos años de preparar un guión sólido, lo escribimos en Argentina, con un argentino que había hecho bastantes series de terror, entonces elaboraron yo creo que personajes súper bien construidos, súper bien sólidos y que están inmejorablemente actuados por cada uno de los grandes actores que tenemos, incluido Edgar Vivar, Hernán Romero y los protagónicos que son Milen Vázquez y el pequeño Matías Raigada, cuando encuentras niños como Matías que te das cuenta que el talento es algo con lo que se nace, el camino lo vas puliendo y lo vas preparando, pero ver un niño de siete años transmitir en la dimensión que transmite Matías es realmente una sorpresa, porque yo creo que no le tiene nada que envidiar a niños fabulosos que hemos visto en películas a lo largo de los años, películas que se vienen de fuera, tal vez de Hollywood, y yo me quedo muy impresionado y sé que todos se van a quedar impresionados con su trabajo. La historia es una continuación de la primera en parte, pero a partir de un punto conocemos a nuevos protagonistas que tienen que enfrentarse al tablero, estos protagonistas que son Milen Vázquez y Matías Raigada se enfrentan a la fuerza de este tablero, que inicialmente se asociaba a la ouija, hay que vas descubriendo en la película que tiene que ver con otras cosas más ancestrales y demonios realmente muy, muy peligrosos. Este es el tablero original y que está causando pánico en alguna de las personas alrededor de la película. Es por este motivo que la gente de la película no quiso grabar la segunda parte con este tablero que hicimos la 1, porque considera que está cargada, considera que es un tablero que está haciendo manifestaciones distintas alrededor del tema. Entonces este es el tablero con el que grabamos la película, como quien dice por si acaso. Este como se ve no tiene nada, es una réplica y la gente lo maniobra con mayor tranquilidad. Yo soy muy escéptico, siempre lo he sido, pero grabar estas películas y recorrer los lugares donde hemos estado va cambiando un poco mi escepticismo. Hoy en día no soy tan escéptico como antes, yo hoy en día cuando alguien me dice acabo de ver, acabo de sentir, yo sí le creo. Y claro que han habido momentos muy tensos en el rodaje donde había técnicos o actores que sentían cosas fuertes. Las locaciones de estas películas han sido muy reales, queríamos eso, queríamos impregnar no solo la realidad a través de la historia, sino también de los espacios, se ha cuidado mucho de esos aspectos. Queríamos hacer también una película que marque una diferencia en cuanto a lo que se estaba haciendo en Perú a nivel técnico. A partir de Cementerio General todas las películas de terror van a tener otro formato, otro estándar. Yo creo que le hacía falta elevar un poco el nivel de las películas de terror en el país y nosotros que habíamos hecho Cementerio General uno lo sentíamos así. Esta película yo creo que la supera muchísimo y la gente tiene que comprobarla este 8 de octubre.